. Representantes sindicales exigieron la eliminación del outsourcing y la garantía del derecho de huelga en la reforma laboral en el marco de las audiencias públicas sobre este tema. Al inicio de la segunda mesa de trabajo donde se analizó el derecho de negociación colectiva, voto secreto y democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos, y contratación colectiva. . . Donde participaron representantes de diversos sindicatos, Oscar Alzaga, representante del senador Napoleón Gómez Urrutia y abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, SNTM-MSSRM, indicó que la reforma laboral realizada en 2012 tiene que ser derogada, pues argumentó que al legalizar la figura del outsourcing, ésta se convirtió en un cáncer para el sindicalismo, y fue regresiva para los derechos de los trabajadores. . 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 patente su rechazo a Rafael Olivo Hernández, secretario del Interior y propaganda del SNTSS, en representación del secretario general, Arturo Olivares.